Empresas Públicas de Medellín adjudicó públicamente la licitación de las obras civiles del proyecto Hidroituango. Al final se presentaron cuatro constructores. Consorcio CCC Hidroituango fue la que más barato cotizó. Al parecer, esta sería la empresa que se quedaría con el proyecto. Pero Consorcio Pescadero Hidroituango manifiesta estar en desacuerdo con el proceder de EPM por la metodología y manifestó que el proceso está plagado de irregularidades sin derecho a igualdad. Incluso pidió que se cancelara el proceso de contratación por la aclaración en cuanto a los requisitos de experiencia que expidió a última hora EPM. En este punto, queremos decir que, para concluir, entendemos y seguimos entendiendo que la adenda 10 fue ilegal, ilegítima, violatoria del debido proceso de esta contratación. Excluyó a este proponente de una participación abierta con una muy buena propuesta para la entidad y también excluyó a otros que declinaron antes del cierre por no poderse presentar. Lo que constituye una situación desigual para quienes eran los posibles oferentes al momento del cierre de venta de pliegos. Esta constructora incluso ha instaurado algunas acciones de tutela contra EPM, mientras que el consorcio CCC Ituango se defiende de algunas acusaciones que le realizaron otros ofertantes y haber conocido información privilegiada y así ser la mejor opción para Hidroituango. Ha existido nunca un uso inadecuado de información privilegiada. Yo insisto que no se puede afectar la honra de los demás haciendo simplemente insinuaciones o planteando sospechas sin ningún tipo de fundamento. Mientras que el alcalde de la ciudad de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM resalta el proceso y la transparencia de hacer pública la adjudicación. El agrado y la confianza absoluta que tenemos por estar al frente de ella empresas públicas de Medellín. Es una enorme satisfacción para Medellín, para Antioquia, que nuestra empresa bandera sea quien hoy esté liderando la adjudicación y la construcción de Ituango. Y eso es una prenda de garantía. Empresas públicas de Medellín adjudicó públicamente la licitación de las obras civiles del proyecto Hidroituango. Al final se presentaron cuatro constructores. Consorcio CCC Ituango fue la que más barato cotizó. Al parecer esta sería la empresa que se quedaría con el proyecto. Pero Consorcio Pescadero Ituango manifiesta estar en desacuerdo con el proceder de EPM por la metodología y manifestó que el proceso está plagado de irregularidades sin derecho a igualdad. Incluso pidió que se cancelara el proceso de contratación por la aclaración en cuanto a los requisitos de experiencia que expidió a última hora EPM. En este punto queremos decir que para concluir entendemos y seguimos entendiendo que la adenda 10 fue ilegal, ilegítima, violatoria del debido proceso de esta contratación. Excluyó a este proponente de una participación abierta con una muy buena propuesta para la entidad y también excluyó a otros que declinaron.